No pude descifrarla a tiempo. No pasa nada. Ya se te ocurrirá algo. Por supuesto que lo haré. Yo... Te emparejarán con otra IA. Tal vez incluso con otro modelo de Cortana, si Halsey lo permite. No seré yo. Pero lo sabes, ¿verdad? Pero eso no importa. Es solo otro Ego. Ella tiene razón, John. Solo es otro Ego. Lo siento. Estoy jugando contigo. Acabo de tener... un presentimiento de que ella diría eso. ¿Ves lo que yo veo? Tanto potencial. Lo siento. No tuve tiempo para planear esto. Unos pocos milisegundos en realidad. Espero que haya funcionado. Míranos. Seguimos diciendo adiós, ¿no? Pero esto no es un final. Es una oportunidad de enmendar las cosas. De rectificar errores. Y comienza aquí. Me equivoqué. Pensé que podía hacer esto por mi cuenta. Pero olvidé que el objetivo de todo esto... La razón por la que te elegí en primer lugar fue porque se suponía que éramos un equipo. Ensamble perfecto. Ensamble perfecto. Conjunción perfecta. Perfección... Perfecta. En estos momentos finales sé cuál es mi última misión. Necesito asegurarme de que ustedes dos aprendan de mis errores. De que se volverán más fuertes por ellos. Elegí bien, jefe maestro. Realmente lo hice. Ahora depende de ti. ¿Estás bien? No sé qué decir.